Jorge, este tema que surgió durante el fin de semana que se volvió polémico porque inicialmente se da esta información en redes sociales, principalmente periodística, donde se da a conocer una supuesta agresión de un diputado local en contra de su pareja sentimental, recientemente nombrado diputado local, cabe señalar. Se habla de una agresión, se habla de un vehículo Mercedes Benz en el cual se dio la fuga, sin embargo, al poco tiempo salen a desmentir esta versión, pero bueno, como diría el presidente López Obrador, pues hay otros datos. Sí, o fuera máscaras. Ahí lo que termina por pasar es que se hizo una llamada al novecientos once por parte de la víctima, ¿no? Que obviamente, pues ahí vamos a emitir el nombre porque al final del día es una víctima. Aunque ya el mismo diputado Mogollón, pues subió videos y fotografías diciendo que su familia es feliz. Aquí no estamos hablando de si qué tan feliz es. Dijo arriba la familia tradicional. Ándale, arriba, arriba la familia, porque soy conservador y presumo a mi familia. Y el problema acá es que el hay una llamada que usted está viendo ahí al novecientos once, que eso es a partir del C cinco. Y la llamada que se da durante la madrugada cerca de un casino, cerca hacia el camino, hacia lo que es Pemex en Rosarito, pues en esa se denuncia que la víctima, la esposa, porque están casados de Fidel Mogollón, lo denuncia a él de que le había quitado su celular y de que le había golpeado. ¿Está sugiriendo, Jorge, entonces que hubo mentiras en declaraciones al respecto? Sí, porque al final del día las mentiras se dieron después, ¿no? Acá es una denuncia que se da. No sabemos si venían en el, porque dice que la bajó del carro y que le quitó el celular y que además le generó lesiones. Las lesiones fueron constatadas por los propios policías municipales que atendieron el llamado al novecientos once y que tomaron las fotografías. Pero esas, obviamente, porque la protección a la víctima, pues no se comparten. Sin embargo, ya la información que traemos acá en Ciudad Capital es que se presentó la policía municipal y lo acompañaron, porque hubo dos momentos en los que los policías municipales llegaron, atendieron el reporte y le dieron el seguimiento del caso al grado de llevarlo hasta la fiscalía, que es donde se te iba a presentar la denuncia penal. Pero algo sucedió en ese lapso que el diputado le marcó a su esposa. Y le convenció de que desistiera, de que no presentara. Y obviamente sabemos lo que significa una mujer o una persona que es víctima de violencia. Lo difícil que es salir del círculo de violencia acá, pues es calidad de víctima. Sabemos que ya hubo acercamientos por parte de grupos feministas, de grupos incluso al interior del Congreso con la propia víctima. Y sí, se desiste de presentar la denuncia penal. Pero sí hay una denuncia, el 911, y sí está relacionada con el diputado Fidel Mogollón. Y de acuerdo a lo que sabemos ahí en el municipio de Rosarito, no es la primera vez. Entonces, sí tendrá que tomar cartas al respecto el Congreso de Baja California, porque este es un caso que de nueva cuenta, como el caso de Víctor Navarro, administrador del Congreso, les vuelve a votar. Más aún en un Congreso en donde hay mayoría mujeres y donde la mayoría de las mujeres se dicen feministas. Justamente a ese punto iba a llegar, Jorge, es el segundo incidente donde un tema de género, de violencia de género, se puede identificar dentro de este naciente Congreso. Hay que recordar que apenas se asumió en el mes de agosto y ya estamos en octubre. O sea, no es mucho tiempo y ya empezaron este tipo de cuestiones. Es complicado no partir desde esta premisa. Y pues bueno, un diputado que viene recién nombrado, no viene de la reelección, viene y forma parte de este Congreso, pues por primera vez realmente forma parte del Congreso. Y se dan este tipo de circunstancias o este tipo de episodios. Pues obviamente, como lo comentas, al final la línea llega hasta donde la víctima desea, ¿no? Porque pues ella es la que define cuál es la situación que quiere o cómo la quiere atender. Y obviamente nada más se le puede dar el apoyo y la atención. La verdad es que yo no soy especialista en el tema, pero entiendo que es lo que siempre se ha hecho, no lo que se debe de hacer, pero independientemente de que se determine o no que haya o no una sanción de carácter penal, el Congreso del Estado tendría que estar revisando qué es lo que pasó en este caso, porque no deja de ser un representante popular del Congreso del Estado, una persona electa por la población, y ya muchas de sus actividades se vuelven más allá de lo mínimo, se vuelven ya parte de una agenda pública, este tipo de acciones se vuelven parte de la agenda pública. Y si una persona que se va a encargar de legislar estos temas, porque evidentemente tendrán que tocar, se encuentra en estas circunstancias, qué complicado. Sí, sí, y la realidad ahí tendrá que definir el Congreso, este, hacia dónde se va, sobre todo la bancada de Morena, que es la que pertenece a Fidel Mogollón, Fidel Mogollón, un hombre de los fundadores de Morena, que es identificado dentro del activismo, tiene sus propios despachos ahí medio de inmobiliaria, y de actividades que se hacen. Tiene algunos documentos de prescripción de casas también, dicho sea de paso, en el registro público de la propiedad, ¿eh? Se ha dedicado a prescribir casas, es ahí donde tiene también varios negocios muy cuestionados por lo que significa el tema de la prescripción de casas, sin embargo, pues bueno, no había sido denunciado en este escenario, pero quienes identifican a Fidel Mogollón en playas de Rosarito, lo señalan que ya había, ya su expareja lo había denunciado en lo interior, ¿no? No hacia la fiscalía. Entonces, ya tendrá que definir también el propio diputado, este, se me hace que él no entró a las, este... A los cursos. A los cursos del propio Congreso, ¿no? Bueno, a lo mejor salió y salió enojado. Andrés, sale, sale molesto. Sí. Este, y acá sí, porque es un tema muy grave, es un tema que, que la realidad es, más aún cuando dentro del mismo Congreso tiene compañeras feministas que están abrazando la causa, pues ya esto es una legislatura que le está diciendo a la legislatura 13, que era la legislatura ahí de la soberbia y de los, de las discusiones ahí muy, muy coloquiales en el Congreso, o a la 20 del poderío del PRI, que hacían lo que quisieran en actos de corrupción, o a la 23, ¿no? Que fue la... La del pago por evento. Fue la del pago por evento de Jaime Bonilla Valdés. Imagínese usted, no, la de 23 fue la del último de Kiko. La de Kiko, sí. A esa le decían el pago por evento, ya se imaginará por qué, ¿no? Y era a partir también de lo... Después que quisieron hacer la gubernatura desde cinco años. Entonces, si esto acá lo que tendrá que iniciarse y cuestionarse es esta legislatura, ¿hacia dónde se va a dirigir? Porque inició mal, con dos denuncias por tema de violencia de género. Con una presidenta del Congreso que es mujer, que es feminista, con otra diputada que también, obviamente, es mujer, y que trae la comisión de género, y que ellas mismas se han pronunciado así, la misma Alejandrán, la misma Michelle Sánchez, la misma Dunia Monserrat, todas estas diputadas que han abrazado esta causa y que lo han llevado ahí. La otra también es que esto ocurre en Rosarito, en donde también hay una alcaldesa feminista, ¿no? Como es Rocio Adame. Entonces, sí tendrá que el diputado Fidel Mogollón definir, y esto no es un asunto político, ¿eh? O sea, no es de que el pan se le quiera montar, o que Morena lo quiera asumir, tumbarlo, quitarlo, pero sí tendrá que definir el propio Fidel Mogollón. Una, atenderse, y ver hacia dónde se dirige en una cuestión familiar, en tanto, tendría que asumir la propia, creo que es Carla Pedrín, quien es la suplente. Entonces, o no sé quién sea la suplente. Feminista, por cierto. Feminista también. Entonces, sí tendrán que definir qué es lo que tendrán que trabajar. ¿Extitular de mujer? De mujer. También ahí, Carla Pedrín. Pero eso es un caso muy grave. Es un caso grave, realmente es un caso preocupante, y es un caso que ya salió a la luz, que por más que traten discursivamente de opacarlo, por ejemplo, este tipo de cuestiones, como el documento propiamente, ya te da una línea de que sí hubo, que sí se dio un episodio de esta naturaleza, y lo podemos ver, el documento, creo que el documento es bastante claro, es un reporte del 911, yo sé que jurídicamente hablando, si no hay una denuncia, es complicado realmente que pueda llegar a un tema de carácter penal, a una sanción propiamente hablando. Es Carla Pedrín, su suplente. Por cierto, exdirectora de mujer, que impuso la causa feminista, y pues bueno, vamos a ver al final si hasta ahí le llega su visión, o su línea feminista, y también entendiendo que una señora gobernadora, que ha dicho en su discurso, en múltiples ocasiones, si nos tocan a una, nos tocan a todas, si hay una situación, en la cual, pues ha, por lo menos en discurso, sido reacía, que tenemos una alerta de género, son tantos ingredientes, que se suman a esta situación, Jorge, que es imposible, no, pues, cuestionar a la autoridad, más allá de lo penal, y que insisto, eso es un tema que, que la víctima va a definir hasta dónde llega, o en qué escenario, o en qué condiciones llega, más allá de esta situación, lo político, también representa algo importante, que los propios partidos, y que los propios bancada, y que el partido en el poder, tiene que tomar una decisión. Pues ahí está, el tema, ya verá cómo lo define el propio Congreso, y esto, que al final del día, tendrán que asumir, los costos, no políticos, sino va, tiene que trascender, en lo que haga el Congreso, así lo hicieron con Víctor Navarro, ahora lo tendrán que hacer, con Fidel Mogollón. Te hablamos de frente. Entérate de lo que sucede, en el epicentro informativo, con nuestro análisis, de capital importancia.